Acá está, Rodrigo Barro, un golazo, es hermoso, mira donde la pone, la cuelga a un ángulo, le daba el 2 a 2 a Talleres. Hola, hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Copa Libertadores, por supuesto, claro que sí, cuartos de final de Copa Libertadores. Ya estuvimos con el partido entre Palmeiras y Atlético Mineiro, el Galo y el Verdao, y ahora en estos momentos nos encontramos con dos equipos argentinos que se enfrentan, después de justamente eliminar a dos equipos argentinos también, Vélez Arfiel y Talleres de Córdoba. Mi favorito de esta serie era Talleres en la previa, les voy a ser sinceros, ya sé que Vélez viene de eliminar a River y que viene jugando mucho mejor que Talleres, pero la verdad es que siento que Talleres en la Copa Libertadores es otra cosa. De hecho, para mí el resultado que saca hoy no es para nada malo, teniendo en cuenta cómo se dio el partido y cómo se estaban dando las cosas. De ir perdiendo 2 a 0, a llevarte un 3 a 2 en contra nada más, no es para nada malo. Y bueno, pero yo no les quiero spoilear el partido. Les voy a invitar a que se descarguen OneFootball ahí en el primer comentario fijado, que van a tener ahí. Hacen clic en el enlace, se descarguen OneFootball para poder seguir de cerca la Copa Libertadores, también la Liga Profesional Argentina, que la pueden seguir porque tiene convenio OneFootball con la Liga Profesional, así que se marcan como favorita a la competición y les va a llegar notificaciones al instante. Y más teniendo en cuenta que este fin de semana van a jugar con equipos alternativos, me imagino yo. Quien quiera saber el once inicial de Vélez y de Talleres en sus respectivos partidos, se pueden enterar ahí hasta con quién van a jugar también. Y ya la semana que viene, seguir la Copa Libertadores de cerca, a su vez de OneFootball, acá en la pantalla de Sudá. Si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre Vélez y Talleres. ¿Resultado justo? Yo creo que sí. O sea, me hubiese gustado un empate mientras vemos el gol de Hanson, una gran asistencia de Jara, me encantó el centro que tiró Jara y después aprovecha muy bien Hanson el error defensivo que tiene Talleres. Tiene bastantes problemas defensivos Talleres, se duerme mucho y eso también teniendo en cuenta que enfrente tenés un rival que ataca mucho con los pibes que tiene Vélez, está jugando muy bien una Copa Libertadores, la verdad para aplaudir por parte del Fortinero, la está rompiendo toda. Saca pibes y no solo que saca pibes, sino que también los complementa con la experiencia de Prato, por ejemplo. Tiene mucho que aportar un jugador como Prato a un equipo como Vélez y también los pibes que acompañan. Orellano que la verdad no sé si está vendido o no, porque en el último tiempo se estuvo corriendo el rumor que se iba a ir, pero el pibe está acá, sigue jugando, se da el 120% por el equipo y la verdad es que me gusta mucho como juega este Vélez, el Vélez de Cacique Medina. Y después, yendo con temas de primer tiempo, por ejemplo, yo lo vi muy bien a Vélez cuando metió el gol, en esos primeros minutos entró muy conectado, se fue apagando con el pasar del partido, con el pasar del primer tiempo más precisamente, y ahí fue cuando Talleres empezó a encender. Empezó a ir en busca del empate, en el primer tiempo no lo pudo lograr, de hecho. Y me animaría a decir que la mayoría del primer tiempo fue para Talleres, de hecho. Fueron esos primeros minutos en los que metió el gol Hanson, que dominó un poco Vélez, y después ya pasó el dominio para Talleres, y a partir de ese momento vimos un claro dominio, pero también se debe a cómo se dio el partido por ese gol, lo vuelvo a repetir. Talleres tenía que ir en busca de aunque sea un gol que le dé el empate, y después cuando le metió el segundo ya tenía que ir en busca de todo. Entonces Vélez aguantó bastante bien desde ese lado, no atacó tanto, sigue en el segundo tiempo lo pudo hacer un poco más. Pero bueno, de todas maneras, como les digo, hay que tener en cuenta que acá gana el que es más efectivo, y quien fue más efectivo fue Vélez, de hecho se termina quedando el partido 3-2, y hasta me animaría a decir que lo podría haber empatado tranquilamente, entonces el 3-2 termina siendo favorable para, o sea, sobre el final del partido, termina siendo favorable para Vélez y perjudicial para Talleres por cómo se estaban dando las cosas. Pero bueno, son momentos del partido, creo yo, cada quien tiene su opinión, por eso me gustaría que ustedes dejen la suya acá abajo en los comentarios, si creen que fue un resultado justo o no, o si les hubiese gustado que gane por más, obviamente, creo que sí. Pero bueno, yendo a datos, tenemos que Lucas Hanson anotó 4 de los últimos 6 goles de Vélez en la Conmebol Libertadores 2022, siendo el único jugador del 14, que convirtió en la fase eliminatoria contra River y contra Talleres, o sea, metió goles en ambas llaves, es para tener en cuenta. Bueno, acá una de las jugadas polémicas, para mí, a ver, si no vamos a cobrar esas cosas, es obvio que vamos a empezar a cobrar cualquier cosa que pase en el área, pero yo no me puedo animar a decir esto es penal, porque la realidad es que no, yo no veo ese toque que termina siendo penal, y si van a empezar a cobrar todos los pisotones, que empiecen a cobrar todos los pisotones como se debe. Bueno, en fin, esa es mi opinión sobre lo que fue penal. Me gustaría que ustedes también dejen su opinión ahí abajo. La jugada final del partido se la llevaba Vélez con ese cabezazo de Hanson, creo que fue. Hanson tuvo un montón de jugadas, estuvo muy encendido, muy conectado. El segundo tiempo arrancaba con esa gran jugada de Vélez también. Estuvo muy, como le digo, estuvo muy igualado, porque hubo chances para los dos lados. Talleres me animaría a decir que dominó más el partido. Sin embargo, Vélez tuvo sus chances y de hecho por eso metió tres goles también, tengan en cuenta eso. Llegaba con mucha más claridad Vélez que Talleres. O sea, tenía esta jugada de Prato, por ejemplo, un gran tiro. Miren cómo viborea esa pelota, es hermoso. Buena atajada de Guido Herrera, que hoy fue clave para Talleres, para no perder por más goles. Fue muy importante tener a Guido Herrera, como también fue importante, creo yo, en gran parte, la defensa y el mediocampo de Vélez. Porque permitió un poco el aguantar el sofocón que tiró Talleres después de ponerse 2 a 1. Ya lo vamos a estar viendo igual el gol de... Primero tuvo esta Talleres, el gol de Vélez, que fue lo que le terminó dando el empujón. Esta jugada también es terrible, una gran atajada de Herrera. A esto me refería con que Talleres se termina quedando con un poco más de lo que merecía gracias a Herrera. Es una atajada con el hombro casi, una gran jugada de Hanson que termina definiendo ahí... Se le va por poquito para arriba. Yo creo que si la picaba era un golazo, pero bueno. Y de hecho, después le llega la revancha con este cabezazo. Es un cabezazo hermoso. Después de un gran centro de Jara, la misma conexión que el primer gol, termina llegando en el segundo gol. Un gran cabezazo de Hanson que estuvo ahí. Lo vuelvo a repetir, 4 goles de los últimos 6 que metió Vélez, los metió Hanson. Un detalle para que tengan en cuenta. Después, Vélez tuvo menor promedio de posesión que Talleres. O sea, 48-52, pero el Fortín duplicó a su rival en remates al arco. A esto me refería con que Talleres dominó más el partido. Sin embargo, quien tuvo más chances fue Vélez. Entonces, depende de cómo midas vos la vara en ese lado. Si te gusta más tener la pelota o atacar. Y en el caso de Vélez, atacó mucho más. El gol de Santos que le daba un poco de aire. Michael Santos terminaba metiendo el 2-1. Descontaba. Y minutos después, nada más. O sea, de este 2-1, iba a llegar el gol de Rodrigo Garro. Es un golazo el gol de Rodrigo Garro. Lo vamos a estar viendo. Acá está, Rodrigo Garro. Un golazo. Es hermoso. Mirá dónde la pone. La cuelga a un ángulo. Le daba el 2-2 a Talleres. Un resultado que era inesperado para ese momento. Lo empató en cuestión de minutos nada más. Fueron 6 minutos los que tardó en empatar el partido. Casi que Medina no lo podía creer en ese momento. Y saca del medio. Talleres, obviamente. Y 3 minutos después, llega el gol de Julián Fernández. O sea, estuvo hermoso. Al final, si vos no viste la primera parte del partido. El primer tiempo y la primera parte del segundo tiempo. Probablemente te hubieras perdido algún que otro gol. Pero tenías que estar en el final. Porque en el final llegó este gol, por ejemplo. El gol de Julián Fernández. De la mano de la asistencia de Máximo Perrone. Es un muy lindo gol de Juli. Que entró. O sea, los goles estaban en el banco de suplentes, básicamente. Y bueno. Termina poniendo 3-2 a Vélez. Termina el partido así. Un resultado justo para mí. Por cómo se dieron las cosas. Y obviamente, por el final. De ir empatando 2-2. Talleres se va un poco más amargado que Vélez. Pero bueno. En fin. Por cómo jugó Vélez. Por cómo jugó Talleres. Creo que es un resultado más que justo. 3-2 se termina quedando con el partido. Y bueno. Y de esa manera terminamos con el análisis. El resumen del partido de hoy. Entre Vélez y Talleres. Se va a definir toda la semana que viene. En Córdoba. Va a haber visitantes. Va a estar lindo esa serie. Así que los invito a que se queden en el canal. Para poder verla la semana que viene. Suscríbanse. Activen la campanita. Y como nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y chau chau.